Bueno, me tocó la oportunidad de decretar como presidente del Congreso la creación de la Universidad de Quintana Roo. ¿Era presidente del Congreso usted? Sí, era el coordinador del Congreso. Carrillo Vález Gómez era el que estuvo construyendo y armando por iniciativa del gobernador, Miguel Borges Martín, la creación de la Universidad de Quintana Roo, dándole patrimonio, dándole estatus para que pueda tener lo suficiente para la función educativa que iba a abordar. Gracias por ver el video.